La base para la vida humana, sin duda alguna son las necesidades fisiológicas, como el descanso y la alimentación, pero ¿qué tan complicado es conseguir el alimento de cada día cuando se padece alguna discapacidad? Él es don José Luis Magaña, quien producto de una embolia tiene dificultades para mover su lado derecho desde hace 38 años. Se gana la vida vendiendo periódicos en un crucero de la ciudad, todo esto para pagar renta y alimentar a su familia. Pero yo de este periodo que vendo, hay mucha gente que me da así que 50, que 20, para un periodo. Yo no me dejan, yo me dejan, yo me dejan con lo que la gente me dejan, ¿verdad? De más que nada yo ando trabajando, ¿verdad? Díganme todo el día, así está lloviendo, está haciendo frío, tengo que trabajar porque no tengo casa, yo rento, tengo que comprar mi ropa, porque aquí también en casa hay todo, yo ando aganchado de algo y no te dan nada, tú sabes, ¿verdad? Andar bien línea para que la gente mire que lo que te regala de los autos traen algo bueno. A ver que sí mueble mi pierna, pero ya de tanto me siento y ya descanso y ya se me cambia el dolor. Oye, y tanta gente sana que no quiere trabajar, ¿no? Tanta gente que puede caminar muy bien y no quiere trabajar. No, yo he visto a mucha gente que pasa aquí, ya no hacen, no, inclusive, yo es que los he corrido a la gente que viene aquí a pedirme a darme paz, pidiendo. La verdad es que acá no puedo trabajar, ¿por qué? Porque estamos trabajando, me vienen a quitarme el peso, la gente en Nevada, pues ya tengo 50 ganos diarios. Pero así, yo que estoy de las 8 está como a las 6, ahí no voy hasta las 7. Sí, todo el día. Pero yo todo el día vendo, hacerlo todo el día vendo. Ya antes trabajaba yo, yo antes iba albañil, pero no, hombre, era una gacha. Y pues, me pagaba 1200 por semana, pero así bien, un mes, que a mí me mezcla, que la que la pudiera agarrar y ahí los bloques, ¿no? No, hombre, eso, digamos, yo como cuatro años trabajando en eso, ya después, pues, el vato se estuvo que me fuera a poner patijuaja, le dije, no, yo aquí no me muevo ya. Pues me quise pegar con un embolio, porque me va, porque estaba en, traía mucha fiebre y fue, me bañé a un río de agua fría. ¿Ya hace mucho? Sí, ya tengo ya, con esa edad, tengo que, como unos 30 años, tenía, tenía, ¿qué? Como 16 años cuando, yo tengo 54, o sea, la vez cuánto tengo ya. Y entonces quería, sí, antes no sabía esa fregadera, nada más que ya después, tanto cambiar, me dolía la piel de todo. Algunos tienen que sobrevivir pidiendo dinero en las calles, mientras que otros utilizan las mismas avenidas para trabajar, tal parece que todo depende del cristal con que se mire.